Hola amigos, como os prometí en el último vídeo os traigo un pequeño resumen que encontré a través de internet que está al alcance de cualquiera, lo podéis encontrar fácilmente, sobre los distintos tipos de aceros japoneses. La pregunta con la que se inicia este pequeño artículo, este pequeño resumen, me parece muy interesante porque viene a resumir un poco uno de los problemas que solemos tener cuando nos estamos iniciando en este mundo de la cuchillería ya de cierto nivel, que el principal exponente es la cuchillería japonesa, pues una de las preguntas que tenemos si entra todo dentro del plano, veo que está correcto, una de las preguntas que nos surgen es ¿qué tipo de acero cogemos? y este artículo lo descubrí precisamente buscando a ver qué quería decir acero blanco, acero azul, aogami, shirogami, kigami que es el acero amarillo y cuál me convenía más, qué propiedades tenía cada uno, esto es una pregunta que normalmente no nos resuelve nadie cogen, nos sueltan ahí y dicen, no, tengo este cuchillo en acero azul, de no sé cuántas capas, tal, y tienes que interpretarlo o sea, ellos te venden lo que es, pero generalmente nadie se para a explicarte qué significa cada cosa. Este artículo en su día me resolvió muy pocas dudas, me dejó un poco igual, ahora que entiendo un poco más de aceros veo que es enormemente útil y quiero compartirlo con vosotros. Se puede encontrar, como digo, fácil, buscándolo a través de internet, en Google es uno de los primeros que salen si buscas sobre este tipo de aceros, aún así os pondré el link o por la descripción o por los comentarios y si se me olvida me lo recordáis. Partimos de, curiosamente vamos a empezar por el final, partimos de la base del GIS SK Steel GIS es Japanese Industrial Standard, es decir, el estándar industrial japonés. Aquí nos dice que este acero tiene un montón de fósforo, de azufre y otras impurezas, pero es muy fácil de templar entonces se utiliza generalmente para manufacturar herramientas y cuchillos que se pueden vender a bajo precio es decir, para entendernos, el GIS, que es este que tenemos aquí, es un acero con muchas impurezas pero muy fácil de trabajar y que sirve para fabricar herramientas baratas. A este acero GIS, al Japanese Industrial Standard, si le quitamos impurezas, tenemos el Yellow Steel, el acero amarillo número 2 Yellow Steel, que es el Kigami, que lo tenemos aquí, aquí lo explica que los colores vienen porque es el tipo de color que trae la envoltura en la que envuelve los lingotes el fabricante. Este acero amarillo tiene menos impurezas que el acero GIS y se utiliza para hojas de sierra o para cuchillos de cocina. Resumen de lo poco que llevamos hasta ahora, al GIS le quitamos impurezas, tenemos acero amarillo. Si al acero amarillo le quitamos aún más impurezas, tenemos acero blanco número 2. Si a este acero blanco número 2 le podemos hacer dos cosas. Por un lado, aumentamos el contenido en carbono, con lo cual la T la disminuimos, es decir, bajamos la dureza, bueno, Zufnes, la resistencia y aumentamos el Harness, que es la dureza, tenemos el acero blanco número 1. Si al acero blanco número 2 lo que hacemos es que le añadimos el wolframio y el cromo, lo que le hacemos es aumentar la resistencia al desgaste, con la contrapartida de hacerlo un poco más difícil de afilar. Esto es normal, resiste el desgaste de los alimentos y de lo que estemos cortando, también resiste mejor el desgaste de las piedras. Entonces, tanto el acero blanco número 1 como el acero azul número 2 vienen del acero blanco número 2, aumentando por un lado el carbono, aumentado por el otro lado el wolframio y el cromo. Del acero blanco número 1 no llegamos a ningún sitio, nos quedamos aquí donde estamos, pero sin embargo, del acero azul número 2, si aumentamos el contenido de carbono, consiguiendo lo mismo que en la línea de abajo, disminuyendo el Zufnes y aumentando el Harness, aumentando la dureza, pasamos al acero azul número 1. Del acero azul número 1 también se consiguió un paso más, que es lo que llamamos el Super Acero Azul o el Aogami Super, que es un acero fabuloso y que lo habréis visto tanto en vídeos míos como por ahí en casi cualquier cuchillo de cierto nivel que queráis comprar, porque la verdad es que es un acero con el que han hecho un trabajo fabuloso. Para pasar del acero azul número 1 al Aogami Super, al acero super azul, lo que hacemos es aumentar el contenido de carbono, de cromo y de wolframio, aumentando de nuevo la resistencia al desgaste y por tanto disminuyendo la facilidad de afilado. Aquí viene detallado, en caso de que sea un poco complicado seguirme por voz, T es for Tognes, H es for Harness, que es dureza, la cruz es aumentar, el menos es disminuir y aquí tenéis los compuestos de los que estamos hablando. La C para carbono, CR para cromio, W para tungsteno, también llamado wolframio, la F de fósforo, y la S de azufreo sulfuro. En caso de que del acero blanco, en vez de aumentar el contenido de carbono, lo que hagamos sea decrecerlo, pues lo que conseguimos es invertir estos parámetros, consiguiendo el acero blanco número 3. Esto viene de aquí, y este pequeño paso que me lo he saltado antes, perdón, me he distraído un poco. Y este pequeño paso que me lo he saltado antes, pues es, sin llegar a ser el blanco número 2, quedándonos en el paso previo de quitar impurezas y quedándonos con el acero amarillo número 2, si disminuimos el porcentaje de carbono, pasaríamos al acero amarillo número 3. Aquí tenéis un pequeño resumen de para qué se utiliza cada cosa, por ejemplo, el Kigami que ya hemos hablado, el acero amarillo, que se utiliza para las hojas de sierra y para los cuchillos de cocina, el Ahogami, que se utiliza, bueno, que primero dice que contiene muy poco, muy poco fósforo y muy poco azufre, que son impurezas, y que tiene un aumento en duxteno y en cromo, pues lo que hacen es que aumentan, pues lo que hemos dicho, la resistencia al desgaste, hace falta afilarlo cada menos tiempo, y pues lo que nos da es una variación en las propiedades mecánicas bastante interesantes. El acero blanco, sí, aquí lo tenemos. Se utiliza para fabricar herramientas que se pueden afilar hasta un filo increíble. Es acero al carbono, todo esto es acero al carbono, con muy pocas cantidades de impurezas en forma de fósforo y de azufre. La dificultad que tiene, la peculiaridad por la que no vemos mucho este tipo de acero, es por lo que pone aquí. Tiene un margen muy estrecho de temperaturas en las que se puede templar. Entonces es muy complicado trabajarlo sin que se rompa, sin que se quiebre y sin que la tensión del choque térmico destroce la pieza con la que estamos trabajando. Entonces la habilidad del forjador, la habilidad del blacksmith, tiene que ser bastante alta y tiene que estar familiarizado a trabajar con estos aceros para conseguir un buen resultado. Hay algunos artesanos, hay algunos fabricantes de cuchillos que escogen precisamente trabajar con acero blanco por el reto añadido que supone la dificultad para templar una pieza de este tipo y que no se les rompa. Y cuando lo hacen bien, consiguen unos resultados fabulosos. Resume aquí, por lo que estoy viendo, que hay tres formas distintas con diferentes contenidos de carbono. Es lo que vemos aquí. Por hacer un pequeño resumen, muy rápido, y lo siento si me estoy repitiendo, pasamos de un acero bastante malo pero fácil de trabajar en la industria, que es el GIS. Si le quitamos impurezas pasamos al acero amarillo. Del acero amarillo podemos pasar a la serie de los blancos quitando impurezas o podemos pasar a otro tipo de amarillo bajando el carbono. Si le quitamos todavía más impurezas al acero amarillo, ya pasamos a la línea de los blancos. La línea de los blancos, el central, es el blanco número 2. Si disminuimos el contenido de carbono pasamos al blanco número 3 y si aumentamos el contenido de carbono pasamos al blanco número 1. Si a este blanco número 2, que es un poco el que está a medio camino, es como el blanco intermedio, si le añadimos ciertos compuestos, el wolframio, el otumsteno y el cromo, ya pasamos a la línea de los azules. La línea de los azules lo podemos variar aumentando el contenido de carbono. En este caso no habría un azul número 3 disminuyendo el carbono. Este no existe. Y si a este, en la línea de los azules, a la azul número 1, le añadimos aún más estos compuestos, pues llegamos al acero super. Entonces es como una progresión de quitar impurezas, quitar impurezas y llega un punto en el que ya, en vez de quitar impurezas, lo que hacemos es añadir ciertos compuestos. Espero que esto os haya servido para clarificar un poco más la cosa. Espero haberme podido explicar bien y en caso de que no se me haya entendido algún punto, de que no haya conseguido explicarlo bien, me lo podéis preguntar por los comentarios y así entre todos conseguiremos hacer un poco más claro este asunto que puede ser un poco espinoso para la gente que empieza en este mundillo. Voy a hacer algo más de zoom sobre este esquema para asegurarme de que lo veis correctamente. Y con esto ya me despido de vosotros. Espero que os haya resultado útil el vídeo, espero que os haya gustado, que no se os haya hecho muy largo. Os dejaré el link por los comentarios y un abrazo muy fuerte a todos.